Un día antes de cumplir un año como presidente de Estados Unidos, Joe Biden habló en conferencia de prensa sobre logros y retos de su administración, entre ellos la lucha contra el coronavirus. Destacó la distribución gratuita de cientos de millones de mascarillas y pruebas rápidas, la vacunación completa de 200 millones de estadounidenses contra el COVID-19 y sus esfuerzos en la reactivación económica. Sin embargo, con un nivel de aprobación de solo 40%, muchos lo están criticando por la inflación más alta en 40 años, así como por su política migratoria y por el retiro de tropas de Afganistán, que acabó con la vida de 13 estadounidenses, entre otras cosas.